Bueno, mi polla, un mes de aquí, pero no voy a parar, no hasta. ¿Casa mi casa? No voy a hacer nada de truco. ¿Casa tu familia? ¡Suscríbete al canal! y ah no por favor no voy a ir no va a ver mi amor cuando tengo 7 Solo tengo como 20. ¿Sienten las caras de un cuadro de honor? 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 ¿Qué es más? Ok 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 Un plan para mi casa Tengo esto Estas cosas Tengo esto Tengo esto Y este día Ya se me cago Ya se me cago Ya se me cago Se hace muy grande calor Ya me estoy mojando A mi te voy a llegar Y me voy a bañar Que hace un montón de calor Ya se que este día Vamos a hacer algo Que vio los videos Acá No sé de esto Un momento acá Acá lo voy a poner Mejor La vaca Mejor La vaca Mejor La vaca Me matan A nuestras tortillas El mundo gira El chisman Quiles 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 Donde están los melanitas Porque vamos a hacer algo Ya se me van a estar Mi Donde están N estoy buscando y buscando no hay nada a ver acá no entiendo nada me parece un guato soy un tonto soy un tonto moro 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 ¡Gracias! 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 No sé que la verdad yo no lo vi pero no sé eso lo quería hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Es el momento que lo vamos a explotar! ¡Lo vamos a explotar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!